Muy bien, estamos por iniciar la transmisión en Facebook Live y posteriormente iniciaremos la grabación. Vamos a iniciar la grabación. En cuanto a esta lista, le indicamos. Gracias. 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 Adelante, Germán. Gracias, Alfredo. Buenos días a todos y a todas los que nos acompañan en este foro. Este es el primer en una serie de tres foros para discutir el proyecto de Ley General de Educación Superior, que próximamente será discutida en el Senado de la República. Como ustedes saben, hemos discutido lo que a nuestro sitio son los temas, los grupos, los temas más relevantes de la ley general, tanto por la posibilidad que ofrece el proyecto de Ley General de Educación, también como en términos de lo que omite FALPA. Y entonces vamos a discutir los temas de gobernanza y financiamiento, los temas de comunicación superior privada, y los temas de evaluación y aplicación superior. Había otros temas, sin duda, pero consideramos que estos resumen o reúnen como ejes temáticos, como grupos de asuntos, lo más importante que tiene que ser discutido. Y confiamos que la decisión que se haga en estos foros, dado la gran calidad académica intelectual de los que nos dan en su favor de aceptar, de participar en ello, la certeza es que de aquí surjan, esperemos que tengan alguna repercusión en los debates que todavía faltan por realizarse para aprobar esta ley y eventualmente tengan una influencia en el sentido de mejorar aún más lo que se pueda mejorar, lo que sea necesario incluir en estos debates. Esa es, digamos, como la vocación y un poco la esperanza que tenemos los investigadores educativos de ejercer desde la reflexión, el análisis, el pensamiento, algún tipo de influencia. No es directa porque no nos dedicamos directamente a la política, aunque estamos en ella de alguna forma, pero confiamos en que lo que aquí surja pueda ser la intimidad en este momento. Entonces, una ley muy importante, porque sustituye la del 78, la ley de la coordinación, que fue una ley, como todo el mundo sabe, que prácticamente servía para nada, o para casi nada. Y esta ley que llega ahora es una ley que sí tiene muchos más elementos para ordenar, regular, coordinar el sistema de educación superior en México. Y es también importante, no solamente por la o las materias que legisla y las implicaciones que eso tendrá para las políticas, para los financiamientos, para la organización del sistema en su conjunto, sino también por la forma en cómo se hizo esta ley. Es una ley que tiene, este proyecto tiene muchos antecedentes relativamente recientes, en donde han participado una enorme cantidad de actores de la vida universitaria y en general de la educación superior, a través de la comunidad superior, a través de la ley, a través de las reuniones regionales y a través de la decisión regionales y a través del Parlamento Abierto. Es decir, ha habido una enorme cantidad de actividades que han llevado a esta. Yo quiero hacer una muy breve mención a que esta es una forma muy distinta de cómo se está llevando a cabo las cosas en este respecto, la cosa legislativa. en relación a cómo se está haciendo en el ámbito de ciencia y tecnología. Y ahí hay una diferencia importante que vale la pena remarcar, porque mientras este ha sido un proceso, con todos los defectos y problemas que serán materiales también de este análisis, sin duda, pero mientras ha sido un proceso que tiende a ser abierto, plural, intentando conciliar e incorporar distintos puntos de vista, necesidades, etcétera, en el ámbito de la ciencia y tecnología no ha sido así. Y ahora lo vemos recientemente con la aprobación ayer del dictamen sobre la desaparición de los pideicomisos y muchas otras cosas más que están ocurriendo en esa otra esfera, que es la de la ciencia y tecnología. Entonces, no abundo, no me toca a mí hacer, por supuesto, ninguna ponencia en este momento, solamente dar la bienvenida y una introducción general. Reitero mi agradecimiento a todos los que van a participar como ponentes y como moderadores de esta serie de tres foros. Bueno, agradezco también y celebro la presencia de todos los que nos acompañan a través del canal de mí, del Comíe, o los que están ya presentes a través de nuestro canal de Facebook. Y bueno, abundo, que va a ser una discusión muy exitosa. Y antes de que se me olvide, quiero externar un reconocimiento particular a nuestro colega Pedro Cáceresco, no sé si ya se incorporó como parte del público, por él haber sido un entusiasta promotor de esta serie de foros que ahora nos reúnen. Y al mismo tiempo, también un reconocimiento y un agradecimiento al equipo de la Oficina Técnica del Consejo Mexicano de Investigación Educativa, encabezadas por nuestro muy querido Alfredo Meneses, que muy diligentemente han provisto todo para que esta reunión sea exitosa. Entonces, sin más, sean todos muy bienvenidos. Y adelante, Norma, ahora la va a topar. La típica es toda tuya. Gracias, Germán. Bien, pues, buenos días otra vez a todos los que ya están incorporados a esta reunión. Buenos días a quienes nos acompañan por el NID y a quienes están siguiendo este foro por el Facebook Live. Quiero dar la bienvenida a nuestros panelistas. Adriana Costa Silva, del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad de Guadalajara. Otra vez, qué gusto verte, Adrián. Buenos días. Roberto Rodríguez Gómez, del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Roberto, buenos días. Y Javier Mendoza Rojas, del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM. Javier, qué gusto verlos a los tres nuevamente. Y, bueno, pues, estos foros están planteados en función de alguna serie de preguntas que se lanzaron para que quienes nos van a hacer favor de comentar al respecto pudieran preparar sus presentaciones. Voy a dar lectura rápidamente a las preguntas específicas que se hicieron llegar a nuestros panelistas para este foro de gobernanza y financiamiento. ¿En dónde reside el poder universitario según la nueva ley? ¿Qué mecanismos de cooperación y coordinación sistémica entre diferentes grupos, entre diferentes niveles de gobierno y entre las instituciones pueden surgir con la nueva ley? ¿Qué lugar tendrán las comunidades universitarias en la toma de decisiones y cómo participarán los sectores social y productivo en la educación superior? ¿Qué lecciones ofrece el cabildeo del pasado y la nueva ley para obtener presupuestos multianuales? ¿En qué podrían consistir las sanciones a las autoridades locales y estatales que no ministren recursos a las universidades públicas? ¿Es la rendición de cuentas correcta para solicitar demandar presupuestos ante las políticas de combate a la corrupción y la austeridad? Estas fueron preguntas muy generales que se lanzaron como parte de la, digamos, para provocar la reacción de nuestros panelistas y, pues, a partir de ellas esperamos tener algunos comentarios al respecto por parte de ellos. Les comento rápidamente que dedicaremos la primera hora de esta sesión de dos horas a las presentaciones de Adrián, Roberto y Javier en ese orden. Con 20 minutos para cada uno para que planteen estas ideas generales. Una segunda ronda de 5 minutos para cada uno en torno a lo que han escuchado. Y después pasaremos a la lectura de preguntas y comentarios del público que, mientras están en la ponencia, nuestros colegas de apoyo técnico del COMIE, particularmente Araceli Rodríguez de Apoyo Académico, estarán trabajando en la sistematización de las preguntas del público que, reitero, podrán formular a partir de, a través de los chats, tanto del Meet como del Facebook Live. Entonces, tendremos oportunidad en 30 minutos de presentar, espero la mayor parte, depende de cuantas lleguen, las preguntas y comentarios del público, para después dar rápidamente una ronda de participaciones más a nuestros panelistas en torno a estos comentarios y preguntas. Y finalmente terminar en esto. Tenemos dos horas, digamos ya tendríamos una hora cincuenta minutos a partir de este momento para llevar a cabo nuestro foro. Este, les recordamos que después de este, a las 12.30, viene el segundo foro que trataría sobre el sector privado, de modo que procuraremos usar el tiempo de la mejor manera posible. Colegas, les voy a avisar cinco minutos antes de que termine su tiempo para que preparen su cierre, por favor. Este, lamento estar con esto de darles el tiempo, pero conviene regularlo lo mejor posible. De modo que, sin más, le daría yo la palabra entonces a Adrián Acosta para que inicie con su presentación. Por favor, Adrián. Muy bien, gracias Norma, gracias Germán. Al comí también por esta iniciativa, me parece muy afortunada y pertinente por el contexto, por el momento y por las implicaciones de una ley que efectivamente es importante. Yo lo que voy a conversar acá con los colegas y con el público que nos sigue a los distintos medios es, digamos, una serie de reflexiones surgidas a partir de las preguntas que fueron planteadas por los organizadores para esta mesa sobre gobernanza y financiamiento, sin la aspiración de dar respuesta a todas, sino simplemente tomar algunas que me parecen son fundamentales para comprender primero el alcance de la propia ley, la arquitectura de la propia ley, la lógica con la que opera la ley y los posibles efectos o implicaciones que puede tener en las relaciones, en tres componentes básicos de los cuales yo analizaré esta iniciativa, que son las relaciones entre el poder, la gobernanza y el financiamiento. Sobre esto yo voy a trabajar las notas siguientes para tratar de ajustarme al tiempo, preparé unas notas que calculo estarán dentro del tiempo dispuesto para mi intervención. El análisis del proyecto de la Ley General de Educación Superior, en adelante solamente diré la ley, permite identificar algunos factores relevantes en la comprensión de las disposiciones normativas que orientarán la lógica del diseño e implementación de las políticas federales de educación superior en los próximos años. La discusión y eventual aprobación en el Senado de la República de la nueva normatividad federal coexiste, sin embargo, con las acciones que las autoridades del sector, la Secretaría de Educación Pública, la Subsecretaría de Educación Superior, ya han implementado en los primeros dos años del gobierno, del nuevo gobierno. Me refiero a la creación de las universidades del bienestar, el programa de jóvenes escribiendo el futuro, la creación de la Universidad de la Seguridad Pública, por decir, entre otras, algunas de las acciones que ya se han tomado por parte del gobierno federal. Las premisas sobre las que se asientan las notas siguientes son tres. La primera es que, como toda ley, es producto de un acuerdo político entre las diversas fuerzas parlamentarias. Segundo, que la lógica de la ley es distinta de la lógica de las políticas. Ninguna ley es capaz de convertirse por sí misma en política pública. Por el contrario, las disposiciones normativas contenidas en la nueva legislación federal requieren de una adecuada traducción en políticas y programas específicos. La tercera es que la dimensión instrumental de las políticas es clave para valorar la efectividad e impactos de la acción pública en la educación superior. A partir de estas tres premisas, lo que puede advertirse es que la ley puede tener implicaciones importantes en la redistribución del poder sistémico, la gobernanza y el financiamiento de la educación superior mexicana. Esta es la tesis que anima, digamos, las siguientes reflexiones. La cuestión central para analizar esta redistribución es si la ley implica la construcción de un nuevo régimen de políticas en la educación superior. Para ello, es importante distinguir si hay cambios o no en tres componentes centrales de los regímenes de políticas. Las ideas, los arreglos institucionales y los actores interesados. Desde esta perspectiva, se puede afirmar que el proyecto de la ley introduce como ideas centrales la gratuidad y la obligatoriedad de la educación superior, la reformulación de arreglos institucionales que fortalecen una gobernanza vertical del sistema y donde los actores centrales son hoy como ayer las autoridades federales, estatales y los directivos del sistema. La ley parte de un diagnóstico que identifica cinco problemas principales del sistema de educación superior. Primero, la desigualdad social en el acceso de la educación, que se traduce en lo que conocemos como la tasa bruta de cobertura de alrededor del 40% hoy día. Segundo problema, el crecimiento de las ofertas públicas y privadas. Tercero, las brechas de desigualdad regional. Cuarto, el déficit entre la tasa de egreso o de la enseñanza media superior y la tasa de ingreso a la educación superior. Y quinto, el alto nivel de desempleo y subempleo profesional. En base a este diagnóstico, contenido en la propia fundamentación de la ley, se propone un enfoque de cobertura universal, obligatoriedad y gratuidad, lo digo entre comillas, que en términos de gobernanza y financiamiento descansa en el diseño de cuatro instrumentos estratégicos de política pública, la creación del Consejo Nacional para la Coordinación de la Educación Superior, el CONACES, las comisiones estatales para la planeación de la educación superior, las COMPES, la formulación del Programa Nacional de Educación Superior y los programas estatales para la educación superior, la implementación de un fondo especial federal para la educación superior y el diseño y operación de un registro nacional de opciones para la educación superior. Estos, me parece, son los instrumentos clave que se anotan en la iniciativa de ley que tienen que ver fundamentalmente con la gobernanza y el desempleo. Estos proyectos son todavía proyectos a realizar entre 2021 y 2022, derivados de los enunciados normativos de la ley. su diseño y factibilidad son un desafío no menor en términos técnicos, pues suponen previsiones presupuestales, acuerdos colegiados, procesos efectivos de implementación y evaluación constante de sus resultados. En términos normativos, la ley no contempla ningún tipo de incentivos para inducir cambios en los comportamientos institucionales en las universidades. En su lugar, se propone la estructuración de un gobierno sistémico basado en dos órganos de carácter consultivo y deliberativo, el Consejo Nacional para la Coordinación de la Educación Superior, como ya dijimos, y las COEPES. Estos son los dos dispositivos centrales para la coordinación, planeación y evaluación del sistema contenidos en el título quinto de la ley que son claves para comprender el esquema de gobernanza sistémica de la educación superior. La configuración de esos espacios es clave para entender su lógica institucional. Es clara, desde mi punto de vista, la sobre representación de las autoridades federales y locales en esos órganos de coordinación y la subrepresentación de los intereses de las universidades públicas, los académicos y los estudiantes. Del total de los puestos de representación en el CONACES, en el órgano federal, a las autoridades les corresponde el 50%, 35 de 70 puestos, mientras que a nivel estatal esa representación será de por lo menos de un tercio de los puestos en las comisiones estatales. Además, la participación de académicos y estudiantes tanto en el federal como en las instancias estatales es simbólica. En el primero solo se contemplan seis espacios de 70. Son tres para académicos y tres para estudiantes, mientras que en las COEPES ni siquiera se contempla esa posibilidad en el texto de la ley. La factibilidad de que esos órganos colegiados funcionen como espacios regulares de deliberación y de decisiones de políticas o de recomendaciones de decisiones de políticas será limitada y muy probablemente pueden convertirse en espacios de legitimación burocrática de decisiones tomadas por las autoridades del sistema. De esos órganos se espera la elaboración de dos instrumentos de política, el Programa Nacional de Educación Superior y los Programas Estatales de Educación Superior. Ambos instrumentos deben elaborarse respetando los 27 criterios indicados en el artículo décimo del título primero de la ley que incluyen temas tan diversos como la mejora continua para la excelencia, inclusión social, vinculación, fomento a la honestidad, deporte y educación física, planeación participativa, actividades de diagnóstico y evaluación, impulso a la excelencia, impulso al personal académico y administrativo, perspectiva de género o mejora de las tareas administrativas. Conciliar e incorporar criterios tan distintos será un problema intelectual y técnico no menor para la hechura e implementación de las políticas. Hay otro instrumento de políticas contemplado en la ley que tiene que ver con la gobernanza, el Registro Nacional de Opciones de Educación Superior contemplado en el artículo 38, cuyo propósito es ofrecer información sobre los lugares disponibles en las instituciones de educación superior para absorber la demanda de estudios superiores de los egresados del nivel medio superior. No se especifica en la ley si este registro incluye también a las instituciones públicas y privadas de los tres subsistemas, el universitario, el normal y el tecnológico, lo que constituye una ambigüedad importante. Ello no obstante, ya la Secretaría de Educación Pública puso en marcha hace unos meses el programa de rechazados ceros en la Ciudad de México y en el centro del país y el RENOPES, el Registro Nacional de Opciones de Educación Superior, parece apuntar en esa dirección. El problema es cómo conciliar las preferencias de los jóvenes con los perfiles de los lugares e instituciones disponibles y cómo se hará efectiva la libertad de elección, lo subrayo con esas palabras así aparece en la ley, que se contempla en las preferencias estudiantiles. El RENOPES parece, sin embargo, un buen instrumento para coordinar adecuadamente las preferencias expectativas y las oportunidades de acceso a la educación superior en las diversas regiones y entidades del país. Comparar las experiencias internacionales y nacionales o institucionales al respecto podría ser de utilidad para un diseño técnico consistente y factible en el contexto nacional y en los estatales y regionales. En términos del financiamiento, la apuesta central de la ley es el aseguramiento de presupuestos multianuales, una vieja demanda de las universidades públicas y de la propia ANUES que permita destinar por lo menos el 1% del Producto Interno Bruto a la educación superior en el 2024 mediante la creación de un Fondo Federal Especial a la Educación Superior a partir del año 2022 para un par de años. Adicional a este Fondo Especial se contemplan dos fuentes de financiamiento tradicionales, la ordinaria y la exclinaria, en la que la primera se destina al gasto optativo y de nómina como ya la conocemos y la segunda será a solicitud de las universidades, los subrayos y sujetas a la disponibilidad presupuestal, como dice el artículo 67. en un horizonte económico complicado no sólo para lo que resta del sexenio, sino para toda la década, ese enunciado parece que será frecuentemente utilizado como justificación para políticas de austeridad permanentes en la educación superior. Bajo la idea de la obligatoriedad y la gratuidad, la ley apunta hacia una menor autonomía de las universidades e instituciones públicas a un esquema de gobernanza vertical de arriba hacia abajo, cuyos actores protagónicos serán las autoridades educativas federales, estatales y de los directivos de las instituciones de educación superior. El modelo de políticas de evaluación de la calidad con un financiamiento público diferencial, condicionado y competitivo basado en el uso intensivo de incentivos al desempeño institucional que experimentamos durante tres décadas, digamos desde el 89 hasta el 2018, intenta ser sustituido por un modelo de políticas de intervenciones gubernamentales directas, una suerte de neo-intervencionismo estatal, caracterizado por una disminución de la autonomía universitaria y una centralización del financiamiento gubernamental a través de las autoridades del sector y de los nuevos órganos e instrumentos de coordinación sistémica. Pregunta, ¿la ley apunta entonces hacia un nuevo régimen de políticas? Para decirlo en breve, se cambian las ideas centrales pero permanecen los arreglos institucionales y los actores interesados. Las ideas de obligatoriedad y gratuidad sustituyen a las ideas de la evaluación y calidad que dieron origen al antiguo régimen. Pero la centralidad de las autoridades federales, estatales y directivas en la conducción del sistema es un claro rasgo de continuidad con el viejo régimen de políticas, lo que subraya el carácter más gobiernista que público de las políticas de educación superior. Los nuevos órganos de gobernanza, el CONACES y las COEPES se parecen mucho a los que fueron contemplados en la vieja ley para la coordinación de educación superior del 78, la CONPEZ y las COEPES. Si el viejo régimen descansó en políticas de incentivos y recompensas al desempeño que dieron origen a algo que hemos denominado la épica de los indicadores, el nuevo régimen promete mejorar el desempeño a través de instrumentos como el Plan Nacional de Educación Superior, los programas estatales, el Registro Nacional de Opciones o el Fondo Especial Federal de Educación Superior a través de intervenciones directas no basadas en incentivos. Y aquí conviene anotar que el régimen de políticas que se desprende de la lectura de la ley coexiste actualmente con un régimen de políticas que está poniendo en marcha el actual gobierno siguiendo en buena medida las características del viejo régimen de políticas. Es una contradicción, una tensión que supongo habrá que resolverse pero que me parece necesario anotar en el contexto de la discusión y el análisis de la ley. Una de las virtudes innegables de la ley es que goza del consenso de todas las fuerzas políticas representadas en la Cámara de Diputados y probablemente se confirmará en el Senado de la República. Esta es una buena noticia en este tiempo de polarizaciones y enfrentamientos continuos entre el oficialismo y sus oposiciones. Sin embargo, el principal problema de la aplicación efectiva de los instrumentos contemplados en la ley tiene que ver con la temporalidad y el contexto. La mayor parte de esos instrumentos están pensados para entrar en operación entre 2021 y 2022 en un contexto económico muy complicado. El origen temporal, político y de las políticas que pueden derivarse de los anuncios normativos señalados es poco favorable y realista para la educación superior. El riesgo de que la ley sea una colección de buenos deseos y nobles intenciones al igual que ocurrió con la vieja ley para la coordinación de educación superior del 78 es una posibilidad significativa y preocupante. La reforma de una ley nunca será suficiente para reformar las prácticas políticas y de políticas en la educación superior. Si se contrastan los enunciados normativos con la acción federal en la educación superior vemos que hay señales cruzadas. La colegialidad de las recomendaciones del CONACES o de las COEPES estarán en tensión con las decisiones de crear nuevas universidades públicas las del bienestar que ya sabemos las de la seguridad pública la universidad de la salud que ya funciona en la ciudad de México el incremento presupuestal selectivo a por ejemplo la universidad de la fuerza aérea y del ejército que ocurrió en el 2019 y en el 2020 en sus presupuestos de ingresos o la instrumentación de los programas de becas conocidas como el programa de jóvenes escribiendo en ese contexto la ley será un instrumento normativo poco factible en términos de la capacidad de coordinación de financiamiento suficiente y de representación de los intereses de un sistema que en realidad nunca ha operado como tal termino la articulación entre gobernanza desempeño y financiamiento es un problema de relaciones de poder no de intencionalidades la ley contiene una redistribución del poder sistémico que favorece fuerzas centralizadoras el desafío mayor es equilibrar esas fuerzas con fuerzas descentralizadoras a nivel de los diferentes subsistemas de educación superior en especial en el caso de las universidades públicas autónomas el desafío mayor es conservar el mayor grado de autonomía decisional en condiciones que inducen comportamientos heterónomos un fenómeno que hemos observado a lo largo de las últimas tres décadas en esa tensión entre autonomía y heteronomía redica en buena medida la legitimidad y eficacia de la nueva legislación federal en la educación superior muchas gracias muchas gracias a ti Adrián sin más damos la palabra a Roberto por favor gracias Adrián no se escucha Roberto tienes el el micrófono pero no se escucha tu voz son sus manos libres no a ver ahora habla ahora no a ver Roberto a lo mejor son sus manos libres hace rato creo que no los tenía no sé siquiera desconectarlos para intentar a ver entras Roberto porque si te oímos te podemos decir ahí está ahí está ¿me escuchas? ya ahora sí ahora sí ok sabía que cambié de micrófono pero listo bueno pues ¿cómo están? por invitarme por invitarme que bueno estar con colegas y amigos y pues voy directamente a la presentación dividida en dos partes una que se refiere a la trayectoria de la ley y otra para comentar algunos aspectos de esta referidos a los temas de principalmente de su gobernanza pero también otros aspectos generales de la misma coincido ya en muchos de los puntos en que presentó Adrián y no los voy a reiterar en otros no pero creo que se puede hacer una buena discusión al respecto primero la intención de establecer una norma regulatoria del sistema de educación superior es una idea muy antigua está presente desde la época de la colonia en todo el siglo XIX y en todo el siglo XX una intención por cierto nunca lograda en ninguno de los marcos regulatorios de la educación me refiero a las leyes orgánicas de educación del 40 y del 43 o a la ley federal de educación del 73 o a la ley general de educación en sus versiones bueno la del 93 la del 2013 con todas sus reformas en la actual del 2019 hay este bloque que se refiriera a la regulación de la educación superior en su conjunto siempre se dejó pendiente salvo como ya se mencionó a través de la ley para la coordinación de educación superior de 1948 que tiene algunas características que me gustaría poner también en la mesa porque es un antecedente importante no es que no coincido en que no haya servido para nada lo que pasa es que buscaba establecer únicamente un marco regulatorio para la educación pública en primer lugar en primer lugar ahí no se contiene nada referido a la educación superior privada y lo que promete no lo cumple es decir es una ley que fue pensada para distribuir competencias y no distribuir en acta al contrario la centraliza en la autoridad en el ámbito federal y fija como materia concurrente y por lo tanto como competencias concurrentes pues la totalidad de las posibles atribuciones de la autoridad en torno a distribuir pero si creo órganos que funcionaron y operaron por lo menos por un periodo breve en primer lugar el 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 perdón la el Consejo Nacional Consultivo de Educación Superior Normal de CONACEN que se integró como parte del Estado de la CEP pero buscaba ser digamos el enlace o el mecanismo de enlace entre las normales y la autoridad federal que las coordinara y en segundo lugar el Consejo del Sistema Nacional de la Educación Tecnológica de CONACEN ambos órganos tuvieron operatividad en los 80 van a terminar este de funcionar a raíz de la descentralización o federalización de 1900 de 1993 pero son digamos un antecedente importante de tipo de mecanismos de coordinación o de gobernanza que están también presentes en el sistema y marcan una digamos característica muy particular a estos modelos de gobernanza dicho ya de paso antes de que lo olviden en la ley no se establece la nueva ley en el anteproyecto que está en el Senado el término gobernanza en ninguna parte de la norma porque no es un término que todavía esté incluido en el modo de legislación que se hace en México en lugar de gobernanza ese lugar lo ocuparán conceptos tales como coordinación y no es lo mismo coordinación de gobernanza y esto es algo que valdría la pena incorporar en la discusión este también la ley del 78 dio lugar lo dio pie a modificar la conceptualización del registro de validez oficial de estudio para dejarlo en manos de la SEP a través de acuerdos y mecanismos de regulación antes procedía de otra manera para eso es básicamente para lo que funcionó la ley de coordinación y también para dejar en ella algunos elementos para modificar el sistema y el balance y el financiamiento entre la aportación de los estados y la aportación federal lo que es increíble y hasta la fecha no me lo puedo explicar perdonen la referencia personal es porque la ley del 78 no incluye al SINAPES es decir a este sistema nacional permanente que poco tuvo de permanente pero así se llamaba sistema nacional permanente para la planeación de la educación superior con sus órganos no está en la ley del 78 ni el COMPES ni las COMPES ni las COMPES ni las WIC que eran los instrumentos del SINAPES cuando el SINAPES ya se crea en el mismo año que la ley incluso meses antes que la ley se actualiza su operación y fue un mecanismo muy interesante me parece para digamos establecer mecanismos de coordinación si se quiere ver así o por lo menos mecanismos de concertación entre la autoridad federal y las instituciones de educación superior principalmente las universidades se ha hablado mucho de los resultados de trabajo de COMPES del Consejo Nacional de Planeación de la Educación Superior pero aquí tuvieron un reflejo fundamental en el sistema de evaluación que hasta hoy todavía existe en los mecanismos de evaluación y de acreditación entre otros elementos que no voy a repetir un déficit si se quiere en el SINAPES es que el Consejo Nacional de Planeación no coordinaba a las comisiones estatales si las comisiones estatales funcionaban por su parte y en su ámbito los estados pero estas no eran ni repugnadas en la realidad por el Consejo Nacional de Planeación este operaba como un mecanismo eficiente de enlace entre las instituciones de educación superior representadas por ANUYES y la autoridad federal años funcionó ese esquema y después dejó de funcionar cuando se modifica como lo indicó muy bien Adrián el modelo de gobierno y de producción de la educación superior para pasar de un régimen digamos dignamente regulatorio a un régimen basado en incentivos centralizados entonces son los incentivos los que van a operar como el mecanismo de gobernanza con sus limitaciones es decir es un esquema que se satura y se agota sobre todo por los efectos no 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 insuficientemente previstos como es por ejemplo el haber dotado de recursos para expansión y cobertura pero que estos no fueran regularizados y eso es uno de los elementos de las crisis y quiebras económicas actuales de las subestidas siguen entre elemento muy importante la reforma constitucional de 1980 a la parte de la séptima hoy la leemos al revés como se creó era un problema laboral básicamente un problema laboral que inicialmente se buscó resolver a través de un nuevo apartado al artículo 123 el apartado C impulsado por la rectoría de la NAM impulsado también por la NUYES y derrotado por la movilización sindical esa es la realidad del apartado C en lugar del apartado C se colocó una fracción que ahora es el último párrafo de esa fracción séptima que permite que los académicos sean considerados trabajadores y no funcionarios públicos y esa es una cosa muy importantísima así fue para lo que se hizo esa reforma del tercero constitucional pero se le añadieron otros derechos y atribuciones a las instituciones autónomas digamos una construcción de garantías federales que en realidad no son garantías sino derechos y obligaciones están presentes los dos elementos y el derecho y el derecho y el derecho posteriormente vale la pena referirse a la creación del consejo nacional de autoridades educativas la CONAED que reemplazaría lo que no alcanzaron a desarrollar estos organismos de coordinación basados en el esquema del SINAPES algo hicieron sobre todo en materia de armonización de los criterios para en sus años iniciales pero después también el tema de educación superior se dejó de lado y por la EGUS se vio muy en la digamos preferencia temática por la media superior sin duda alguna lo que dejó un hueco un hueco regulatorio ahí sí para educación superior en 2013 hay una primera iniciativa de ANUIES la que fue generada durante la administración de Fernández Trasnach pero por razones diferentes esta iniciativa que era más bien una actualización de la ley de coordinación no prosperó se atravesó el conflicto del politécnico el secretario ejecutivo de ANUIES pasó a ser director del politécnico y el proyecto quedó ahí congelado pero sería recuperado en 2017 también por ANUIES sobre la base de un trabajo de académicos que hicieron un anteproyecto relevante ya renovando la idea normativa para un marco general de educación de educación superior ellos trabajaron o se trabajó todo 2017 y ANUIES concertó esa propuesta la autorizó la asamblea y se publicó en 2018 se firmó en ese momento una carta de intención entre la comisión de educación del senado y las autoridades de ANUIES y parecía un buen camino para llevar esta iniciativa la de ANUIES al congreso pero no lo fue porque 2018 fue el año de las elecciones se cambiaron el senado y por supuesto la presidencia de la república y parecía que ahí moría el proyecto pero hubo una batalla importante en la que tuvo que ver con la reforma al tercero constitucional en la que se decretó entre otros aspectos que debía hacerse una ley general de educación superior ello no estaba previsto en la iniciativa original de la presidencia de la reforma tercero constitucional y por eso digo que fue parte de la batalla política sobre todo del grupo de oposición que hubiera leyes específicas generales para educación superior por un lado para ciencia tecnología e innovación por otro lado además de otros ordenamientos que se impusieron en los transitorios a la reforma a la reforma del presidente y ahora sí ello ya abrió el marco y el camino conducente a la iniciativa que hoy estamos que hoy estamos discutiendo se trabajó en un grupo formado por los académicos de la UNAM y con representación también de la subsecretaría de educación superior en un primer documento construido sobre la base del que había propuesto a Núñez en 2018 y se tuvo un documento completo a finales de ese año se transitó por una serie de foros estatales y de consultas por internet se tuvo un documento mejorado a principios del año 2019 este se entregó a los grupos parlamentarios a los de las comisiones de educación del senado y diputados y se formó una mesa de redacción y esa es la que ha ido elaborando el proyecto hasta su actualidad hasta su entrega finalmente a la comisión de educación del senado en donde está pendiente de la dictamen de comisiones unidas de puntos legislativos y de educación para su tránsito a diputados está en esa en esa fase prácticamente no creo que cambie demasiado no creo que cambie mucho en la fase que resta todo parece indicar que a pesar de las sucesivas propuestas de mejora no han sido muy tomadas en cuenta pero este es el estado actual de la norma cuáles son sus aspectos más importantes no en realidad los siguientes y que tienen que ver con esto primero la existencia misma de la ley donde si en México no hubiera un marco regulatorio general para la educación superior será un déficit normativo por donde quiera que se le venga segundo aspecto para mi gusto de la mayor importancia es que formaliza a los sistemas estatales de educación superior no que no existieran por supuesto que existen pero los coloca digamos con plena entidad con plena entidad jurídica lo que abre dos caminos o por lo menos dos veredas ya se dijo uno el planteamiento de programas estatales de educación superior desde la soberanía de los estados y también de leyes estatales porque a tratarse de una ley general ello obliga ya sea a que se formulen leyes estatales de educación superior como ha ocurrido nada más en jueves o bien a que las leyes de educación de los estados incluyan el bloque correspondiente de educación superior armonizado con la ley general entonces ello es digamos una ruta vamos a decir de posibilidad de desarrollar esquemas en los estados de una mejor coordinación de los sistemas estatales segundo aspecto muy importante la distribución de competencias vamos a decir en clave federalista en los proyectos iniciales ellos no venían una adecuada distribución de competencias fue una de las peleas para esta ley que la incluyera y que tenga atribuciones exclusivas para los estados en donde la más importante es la coordinación de los sistemas estatales con apoyo de las COMPES de las comisiones nacionales de planeación que para el caso se busca reactivar desde luego que está en el terreno de lo político y no de lo legal en que este mecanismo de coordinación basado en una perspectiva federalista se lleve a cabo si hay esa voluntad en los estados y los estados se ponen las pilas para operar los sistemas estatales reactivar las COMPES y que estas funcionen como un mecanismo no pleno pero por lo menos inicial de gobernanza se abre una visión interesante la ley no es un estímulo suficiente por supuesto en ausencia de las voluntades explotaciones políticas para que ello pueda ocurrir crea un consejo nacional de coordinación para la educación superior cuyo su límite ya lo marcó muy bien a ver ya no lo voy a no lo voy a repetir es jerarquizado es de arriba para abajo hay una insuficiente representación de las instituciones una extraordinaria representación de la autoridad educativa difícilmente puede concebirse como un instrumento pleno para la gobernanza como un mecanismo de coordinación interlocución y consultivo pues probablemente sí pero eso va a depender de la voluntad de quien lo coordina que para el caso es el titular de la de la de la Secretaría de Educación Pública si no se convoca por ejemplo que no se distribuye mejores facultades para este órgano difícilmente va a operar como ha ocurrido con otros órganos del mismo establece un canal de participación social para muy indeterminado este hace un bloque de regulación para la educación superior privada que no modifica en demasía lo que ya estaba establecido en el acuerdo secretarial del dos mil diecisiete establece este fondo federal para gratuidad y obligatoriedad en ambas vertientes trae un interesante bloque de género este como parte del gran conjunto de referencias a los derechos etcétera etcétera que presenta la ley este y está el tema de autonomía que también es relevante es decir en autonomía además de ratificar lo que viene la fracción séptima en sus términos como tal eso no significa nada añade dos componentes que pueden enriquecer la perspectiva se basan en la jurisprudencia uno es el tema de lo que se ha llamado del candado que impediría que los legisladores locales o los ejecutivos locales modifiquen las leyes orgánicas universitarias sin consultar formalmente a las instituciones es un candado más bien débil porque la atribución de los legisladores para modificar leyes pertenece al ámbito constitucional al federal o a las instituciones locales no es fácil de traspasar esa fricción entre competencias a eso hay que decirlo como es pues y el segundo también muy importante es el pleno reconocimiento a la normatividad institucional porque dice la ley que esa es una de las competencias de las instituciones autónomas ser reguladas por su ley orgánica y por las regulaciones que derivan de su ley orgánica entonces estas tampoco pueden ser de traspasar debidas o unificadas un último apunte sobre este ángulo último punto de reconocimiento a la normatividad institucional implica por ejemplo que no se puede imponer la gratuidad en las autónomas no se puede porque forma parte del recurso patrimonial las cuotas de colegiaturas por ejemplo y eso es parte de la normatividad de la ley orgánica y de la ley secundaria de las instituciones autónomas entonces han puesto ahí digamos estos dos elementos el candado para la modificación de las leyes orgánicas y todo esto el despliegue de la normatividad institucional como elementos constitutivos de la autonomía esto como les digo se basa en la jurisprudencia que se ha establecido sobre la autonomía y puede ser un elemento de bueno hay un enfoque conservador en el buen sentido si es una ley digamos que no añade demasiado a lo que ya existe en todo caso refleja en la norma su funcionamiento los subsistemas son más bien descritos que regulados para la educación superior privada no hay una regulación diferente o adicional a la que ya existe este y sus las posibilidades y alcances de los mecanismos de gobernanza dependen más de la voluntad y de los componentes políticos que se vayan a desarrollar en los próximos años por último decirlo evaluación es todavía en la ley una taja vacía muchas gracias roberto estamos en un buen tiempo te agradezco ya el cierre inmediato no 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 estás muy bien en tiempo muchas gracias vamos con javier por favor javier tú puedes empezar sí muchas gracias norma buenos días a todas y a todos agradezco la invitación para conversar con ustedes aspectos muy relevantes de esta iniciativa de ley general de educación superior yo voy a tratar para no repetir cosas que ya han señalado tanto adrián como roberto voy a referirme específicamente a los aspectos de financiamiento que están considerados en la ley y plantear algunas algunos de los retos que se presentan para la operatividad de la misma ley en función del financiamiento que se que se obtenga el título sexto de la iniciativa de ley se denomina del financiamiento de la educación superior y contiene un capítulo único que se denomina de la concurrencia en el financiamiento el contenido de este título fue resultado de un largo y arduo proceso de análisis y discusión entre diversos actores sobre los aspectos que deben incorporar esta ley general a vida cuenta de la existencia de otras disposiciones en materia presupuestal y transparencia como son las leyes de presupuesto y responsabilidad hacendaria la ley de coordinación fiscal la ley de transparencia y acceso a la información la ley de fiscalización y rendición de cuentas de la federación así como lo establecido en las leyes orgánicas de las universidades autónomas cabe señalar que durante el proceso de confección de la ley del anteproyecto de ley se elaboraron diversas versiones en el capítulo del financiamiento como en otras materias se partió de la revisión de los contenidos como ya dijo Roberto de la ley para la coordinación de la educación superior que será abrogada con la entrada en vigor de la nueva ley dicha ley la de coordinación aún vigente aunque inoperante contiene un capítulo denominado de la asignación de recursos con siete artículos recordemos que la ley que se abrogará es para la coordinación de la educación superior en tanto la nueva ley es una ley general que regula tanto a la federación como a los estados y municipios en materia de educación superior por lo que el capítulo correspondiente a esta iniciativa se denomina precisamente de la concurrencia en el financiamiento además de haber partido del análisis de la legislación vigente en el proceso de confección de la nueva ley se retomó el proyecto de la NUYES que la NUYES formuló en 2018 como ya fue dicho por Roberto resultado de los primeros foros de consulta que se dieron en el marco de la reforma constitucional en materia educativa y de las leyes secundarias derivadas de ella en 2019 se integró una versión del anteproyecto de ley coordinado por la subsecretaría de educación superior y con la participación de un equipo de académicos de la UNAM el 22 de enero de este año se entregó esta versión al secretario de educación pública a los coordinadores de las comisiones de educación del senado y de la cámara de diputados y a diversos legisladores de ambas cámaras entre ellos los integrantes de la junta de coordinación política de esta última en dicha versión el título de financiamiento contenía 14 artículos cuyas disposiciones centrales fueron retomadas prácticamente en su totalidad por la actual iniciativa de ley si bien con una distinta estructuración del articulado y con la incorporación de elementos de gradualidad en su aplicación aspecto este último que se hizo notar a los legisladores en las sesiones de parlamento abierto celebradas el mes pasado con la presentación de propuestas para su modificación entre los aspectos sobresalientes de la iniciativa que ya contenía la versión del 22 de enero se pueden mencionar las siguientes primero se subraya la obligación de la federación y de los estados de concurrir al financiamiento de las instituciones públicas de educación superior considerando las necesidades nacionales y locales segundo se precisan las disposiciones del artículo tercero constitucional y de la ley general de educación establecido la obligación en el financiamiento a las instituciones públicas de educación superior cuyo monto anual fijado en los presupuestos públicos para el desarrollo de las funciones de docencia investigación científica y humanística desarrollo tecnológico e innovación así como extensión y difusión de la cultura no podrá ser menor al uno por ciento del producto interno bruto ni inferior en términos reales a lo erogado el año anterior tercero se refrende y precise el mandato del artículo tercero de la constitución y del décimo quinto transitorio del decreto de reformas a los artículos tercero treinta y un y setenta y tres constitucionales que establece la responsabilidad del estado en el cumplimiento político y financiero de los principios de obligatoriedad y gratuidad de la educación superior cuarto se subraya la obligación de las autoridades federales de establecer en el presupuesto de egresos de la federación un fondo federal especial que asegure los recursos económicos a largo plazo necesarios para garantizar la obligatoriedad y gratuidad así como la plurianualidad de la infraestructura física educativa dicho fondo tendrá dos componentes el primero la asignación de recursos para apoyar el incremento de la cobertura de educación superior y el segundo la asignación de recursos para garantizar la gratuidad de los servicios públicos de educación superior a través de un mecanismo que compense la exención de los cobros que actualmente realizan las instituciones por conceptos de inscripción reinscripción cuotas ordina y cuotas ordinarias en los programas educativos de técnico superior universitario licenciatura y posgrado además se subraya la obligación previendo el establecimiento de sanciones para los servidores públicos que incumplan la asignación y administración en tiempo y forma de los recursos que la ley señala como derecho de las instituciones públicas de educación superior así mismo se establece la obligación de las autoridades de las instituciones educativas de administrar y ejercer los recursos bajo mecanismos que permitan la rendición de cuenta estos recursos los recursos federales transferidos estarán sujetos a lo dispuesto en la ley de fiscalización y rendición de cuentas de la federación y se establecen diversos elementos para que la federación y las entidades federativas concurran en el cumplimiento progresivo del mandato de obligatoriedad y gratuidad de la educación superior ya en el ámbito de los legisladores a partir de febrero de este año en coordinación con la oficina del secretario de educación pública fueron incorporándose en materia de financiamiento otras disposiciones una de ellas es que en los proyectos y decretos de presupuestos de egresos federal y de los estados deberá incluirse un anexo que contenga las previsiones de gasto que correspondan a las erogaciones para la obligatoriedad y gratuidad de la educación superior se dispone también que los recursos de ambos órdenes de gobierno deberán considerar la ampliación gradual de la cobertura así como la disponibilidad de recursos financieros humanos materiales y la infraestructura necesarios para el crecimiento y desarrollo de las instituciones públicas bajo los criterios de equidad inclusión y excelencia como sabemos uno de los principales problemas en el financiamiento de las universidades y de las el resto de instituciones públicas de educación superior que tienen la figura de organismo descentralizado de los estados es la desigual contribución que existe entre el financiamiento federal y el financiamiento estatal los gobiernos estatales en muchas entidades federativas además de participar en una menor proporción en el subsidio a las universidades estatales incumplen los compromisos establecidos en los convenios de apoyo financiero la ley señala que se establecerán procedimientos entre ambos órdenes de gobierno para asegurar una participación equitativa en el financiamiento de las universidades para alcanzar gradualmente la paridad en el financiamiento de este modo la iniciativa de ley recoge diversas demandas de las instituciones públicas de educación superior entre las cuales están la especificación de la transición gradual hacia la gratuidad se señala que no afectará las finanzas de las instituciones por lo que se deberán destinar en los presupuestos de egresos de cada ejercicio fiscal recursos suficientes se señala además la posibilidad de entregar los recursos federales a las universidades de forma directa sin pasar por el gobierno del estado cuando la naturaleza jurídica de las instituciones ha sido permita se indica que se sancionará a los servidores públicos federales y locales por el incumplimiento en la administración de los recursos y en el cumplimiento de los compromisos establecidos en los convenios de apoyo financiero se señala que los ingresos propios de las instituciones serán complementarios e independientes del financiamiento público y en ningún caso sustituirán la asignación presupuestal a cargo de la federación y de los estados se retoma la disposición de la actual ley para la coordinación de la educación superior sobre la exención de impuestos federales e ingresos de las instituciones públicas de educación superior y los bienes de su propiedad se fijan los principios de legalidad eficiencia eficacia economía transparencia rendición de cuentas y honradez para el ejercicio de los recursos y se indica que los recursos federales estarán sujetos a la fiscalización de la auditoría superior de la federación y que los recursos estatales y municipales a la fiscalización y rendición de cuentas según las disposiciones aplicables en el ámbito local en los transitorios en los artículos transitorios de la iniciativa se establecen mecanismos para dar cumplimiento progresivo a la obligatoriedad de la educación superior sin embargo en el proceso de construcción de la ley se discutió mucho como dijo ya Adriana Costa de manera muy acertada sobre la temporalidad para el cumplimiento de este mandato la iniciativa señala que las disposiciones en estas materias darán inicio de manera formal en el ciclo 2021-2022 y en el ejercicio fiscal de 2022 es decir que se perdería otro año más para el cumplimiento de los principios de obligatoriedad y gratuidad establecidos desde mayo del año pasado en la reforma constitucional el empalme de este proceso legislativo para esta ley con los tiempos del proceso presupuestal para 2021 el 15 de noviembre como sabemos tendrá que estar aprobado a más tardar el presupuesto de egresos de la federación representa un reto para que desde el próximo año se tomen medidas para dar cumplimiento a lo establecido en esta ley precisamente este punto ha sido el de mayor debate entre los legisladores y el ejecutivo precisamente este el lunes pasado el día de antier se reunieron el secretario de educación pública y diversos legisladores de ambas cámaras con el secretario de hacienda y crédito público para plantearle los requerimientos presupuestales de la iniciativa frente a la actual crisis económica y sanitaria el panorama para el financiamiento presenta grandes incertidumbres no solo para el corto plazo para 2020 2021 sino para el largo plazo al igual que todos los ámbitos de la vida nacional un contexto de restricciones financieras para las instituciones públicas de educación superior es precisamente el marco de discusión y expedición de esta ley este creo es el principal desafío que tendrá la nueva ley que no quede solamente en algo aspiracional cabe señalar que el presupuesto correspondiente a este año de 2020 no incorporó el fondo especial de obligatoriedad ya establecido desde mayo desde mayo del año pasado los propios legisladores que aprobaron la reforma constitucional hace más de un año incumplieron con esta disposición en la elaboración del presupuesto en el contexto de la crisis sanitaria de este año además se han practicado recortes en distintos programas a cargo de instituciones y el proyecto de presupuesto de egresos de la federación para 2021 tampoco incorpora este fondo lo que dificulta el cumplimiento de las disposiciones que se establecen en la iniciativa de ley como han advertido diversos actores a lo largo del proceso de construcción de la iniciativa de no comprometer a las autoridades hacendarias a nivel federal y local en la provisión de recursos necesarios y suficientes para el cumplimiento del objeto de la ley esta como otras leyes podrán naufragar en el mar turbulento de las finanzas públicas cabe señalar que desde el año pasado se presentó a las autoridades de la Secretaría de Hacienda una por parte de la Subsecretaría de Educación Superior una propuesta para la constitución del fondo especial de obligatoriedad con las corridas financieras correspondientes el costo de la obligatoriedad y la gratuidad estimado por la SEP y por la NUYES asciende a cerca de 18 mil millones de pesos de esta cantidad poco más de 6 mil billones es el costo estimado para alcanzar una tasa bruta de escolarización o de cobertura del 50% en 2024 meta establecida en el programa sectorial de educación en tanto el costo de la gratuidad se estima en 11 mil 500 millones de pesos monto de recursos que el Estado tiene que transferir a las instituciones públicas para compensar los ingresos por cobros de las instituciones de educación superior por concepto a los estudiantes por conceptos de inscripción reinscripción y cuotas escolares ordinarias tal como lo señala el artículo 64 de la iniciativa en las negociaciones presupuestales que se dieron para el presupuesto de este año 2020 solamente se obtuvieron 350 millones de pesos etiquetados en el programa de expansión de la educación media superior y superior bolsa en la que se están apoyando a las instituciones públicas pertenecientes a los subsistemas que atienden a estudiantes de menores recursos para iniciar la gratuidad esto es son las escuelas normales y las universidades interculturales por otro lado en el artículo 62 de la iniciativa se establece que el monto que se destina a educación superior no podrá ser menor como ya lo señale al 1% del producto interno bruto cabe observar que a diferencia del artículo 119 de la ley general de educación vigente que reforma del año pasado en el donde se señala que el 8% del PIB que se destina a educación pública de este 8% cuando menos el 1% se destinará solamente a investigación en las instituciones públicas de educación superior como ya lo señale en esta la redacción del artículo 62 de la iniciativa de ley abarca el desarrollo de todas las funciones sustantivas de las instituciones y no solamente de la investigación en cálculos que se han presentado a los legisladores de lo que implica lo que implicaría alcanzar el 1% del producto interno bruto se les ha presentado el monto de alrededor de 8 mil millones de pesos anuales para alcanzar el 1% dado que actualmente estamos en una en un porcentaje de alrededor del punto 86% del producto interno bruto considerando los recursos públicos federales y estatales para el desarrollo de todas las funciones sustantivas de las universidades considero que el principal reto y voy terminando para que la nueva ley tenga impacto es el de disponibilidad de recursos económicos para hacerla efectiva hoy nos enfrentamos a situaciones difíciles para las instituciones de educación superior entre ellas está el déficit que arrastran diversas universidades públicas hay que ver el desplegado de la CONTU y de Anuyes Occidente del día de antier sobre la crisis de las universidades y el proyecto de presupuesto los recortes que el proyecto de presupuesto deben los fondos extraordinarios para las instituciones es algo muy preocupante se está disminuyendo a la mitad el monto de recursos para el PRODEP y se eliminan los programas de carrera docente que otorga estímulos a las universidades estatales no hay recursos para el programa de expansión de la educación superior y para la atención a problemas estructurales de las universidades públicas estatales además estamos viviendo la desaparición de FIDEICOMISOS y los impactos de la política de austeridad presupuestal con la perspectiva de una lenta reactivación económica del país para el mediano plazo antes de la pandemia precisamente en octubre del año pasado se realizó un encuentro entre legisladores autoridades educativas rectores estudiantes académicos y agrupaciones sindicales para avanzar en el establecimiento de un nuevo acuerdo para el fortalecimiento y la transformación de la educación superior en el país y el establecimiento de un nuevo esquema de financiamiento de carácter plurianual que dé certeza y seguridad a las universidades y les posibilite la sostenibilidad financiera a largo plazo la crisis que hoy vivimos aunada a los problemas no resueltos en el pasado exige avanzar en la transición hacia un nuevo modelo de financiamiento no basta como ya lo dijo Adrián con que la ley en la ley se establezcan disposiciones en esta dirección del fortalecimiento del financiamiento se requiere principalmente de voluntad política de todos los actores federales y estatales para no perder en poco tiempo lo que se ha construido a lo largo de nuestra historia en materia de educación superior muchas gracias y hasta ahí lo dejo Norma muchas gracias a ti Javier bueno estamos en muy buen tiempo fueron muy cuidadosos con el tiempo tenemos los cinco minutos para cada uno de ustedes a partir de ahora para alguna comentario especialmente en torno a lo que ya nos escuchamos entre nosotros y mientras tanto este pues vamos a empezar ya hay algunas a recibir sus preguntas para una vez terminada esta segunda pregunta de cinco minutos por ponente pase yo a la lectura de sus preguntas y comentarios y darles nuevamente la palabra a nuestros panelistas en torno a esos comentarios y preguntas entonces volvemos en el mismo orden Adrián por favor después Roberto y después Javier cinco minutos de un comentario general sobre este diálogo sí gracias yo por supuesto también coincido con varias de las apreciaciones que han señalado tanto Roberto como Javier y yo me concentraría en dos dos puntos uno tocado por Roberto y otro tocado por Javier como bien nos recuerda el memorioso Roberto Rodríguez que las políticas y la ley y los afanes regulatorios los normativos por supuesto no son nuevos no surgen del vacío tiene toda la razón hay una historia larga complicada accidentada y a veces más o menos resuelta frecuentemente no a veces con algunos logros importantes que creo esta ley digamos los incorpora algunos de ellos creo que eso en eso tiene toda toda la razón no hay no hay un vacío en el cual surgen estos elementos sin embargo yo sí me parece que hay un un proceso que confirma digamos una centralización histórica de las decisiones y la nueva ley no escapa a esta lógica centralizadora es decir es un modelo de federalismo teórico con centralismo práctico cuando uno ve esta esta arquitectura digamos de la nueva ley que luego va que pasa de la federación del centro de la federación hacia los estados y luego implica las tareas de armonización que exige toda normatividad de este tipo lo que uno puede apreciar es que es muy probable que se reproduzcan nuevamente los déficits de coordinación que hemos tenido en el pasado ahí creo que hay un problema que vale la pena anotar en la lectura de esta ley si tiene razón Roberto en que no se utiliza la palabra gobernanza aunque se utiliza en otros digamos palabras o conceptos un lenguaje más tradicional sobre el tema de la coordinación la cooperación institucionales las relaciones intergubernamentales pero el animal existe tenemos un problema de gobernanza como uno ve la ley en su conjunto es decir el problema de la gobernanza existe y gobernanza claro implica varias definiciones pero a mí la que más me gusta es por lo menos me satisface para leer esta ley es la gobernanza como la capacidad de instrumentación de políticas no para fundamentar acuerdos intergubernamentales o federalistas o centralistas en realidad es cómo le hacemos o cómo contempla la ley qué elementos proporciona para hacer efectiva la instrumentación de las políticas y por eso yo hago mucho énfasis en poner la lente acercar digamos la realidad aumentada en torno a los instrumentos yo creo que ahí es donde uno puede empezar a reconstruir la lógica ese sería un elemento el otro elemento que yo anotaría de la intervención de Javier es justamente el problema de la sustentabilidad financiera o sea creo que es claro que no hay ninguna expectativa optimista sobre el incremento de los recursos fiscales del estado para poder redistribuirlos a la educación superior creo que hay que hacer un ejercicio realista como lo hicimos en los años 80 la gran lección de la década perdida o sea creo que no hay muchos elementos habría que tener una imaginación muy desbordada digamos para poder aspirar a que esto se pueda convertir o se pueda salvar en términos de financiamiento sustentable de las instituciones de educación superior y que puedan alcanzar las metas de gratuidad y obligatoriedad que se ha planteado el propio gobierno que pueden ser una trampa para sus propias políticas o sea creo que la importancia no solo en términos de lo que cuesta avanzar a la gratuidad y la obligatoriedad también tiene que ver con el incremento de las matrículas Javier lo ha hecho muy bien con otros cálculos o sea tendríamos que estar hablando de pasar de 4.5 millones de estudiantes en educación superior a poco más de 6.1 millones de aquí al 2024 es decir tendremos que estar incorporando más o menos 260 mil estudiantes cada año al sistema algo así como la mitad del estadio azteca digamos un poquito tres cuartos del estadio azteca lleno a tres cuartas partes para poder dar respuesta de dónde salen estos recursos va a ser un poco complicado alcanzar esta medida puede ser una trampa de las propias políticas avanzar lo que obligaría quizá a repensar o a pensar que las ideas de obligatoriedad y gratuidad y de universalización de la educación superior no pueden ser buenas ideas en los contextos actuales yo creo que por ahí podríamos repensar los desafíos que representa la gracias adiós roberto ya es que es que está paseando el camión de la basura así es ahora bueno sí yo creo que la estamos como en el escenario del árbol de Hegel no nos gusta el árbol viejo ya está gastado pero el nuevo que deben hacer no existe ni la bellota o sea el problema está en la construcción de políticas y en los instrumentos estoy muy de acuerdo pero no tenemos estas políticas una nueva generación que sustituya a la agotada generación neoliberal de las políticas previas ni siquiera sus tratos generales entonces yo creo que en el tema de gobernanza tan importante como es la construcción e implementación de los instrumentos está el diseño de los mismos y en esa situación estamos cuál es el nuevo repertorio de instrumentos de ejes de política pública de educación superior que deban ser implementados si uno consulta el programa sectorial no va a encontrar la respuesta el programa nacional para educación superior está pendiente entonces estamos me parece que atrapados aún en ese impasse en lo personal creo que la posibilidad está en los estados este mira con que llenemos el estadio Jalisco olvídate de las cifras ¿no? este de verdad creo que hay una buena oportunidad ¿no? y creo que al menos en los gobiernos de oposición al menos en los gobiernos de oposición puede ser un curso posible de desarrollo con el castigo que representaría que desde los gobiernos de oposición se hicieran políticas alternativas a las en el ámbito federal ese balance entre oportunidades y riesgo está ahí presente más en un escenario de recursos limitados de voluntad centrista o centralizadora y de instrumentos débiles para favorecer la implantación y el desarrollo de la cultura gracias Roberto Javier si muchas gracias yo me voy a referir a dos a dos aspectos uno la centralización federalización o sea este hacia dónde van hacia dónde van las fuerzas en la construcción de esta ley Adrián hubo mucha discusión había versiones versiones previas muy centralistas o más centralistas de lo que está de lo que se transmite en esta iniciativa eso hubo una discusión muy fuerte sobre todo entre los grupos parlamentarios el grupo de oposición como señala Roberto este tanto en diputados principalmente en diputados pero también en senadores de PRI, PAN Movimiento Ciudadano y PRD en donde lograron ellos al meter la propuesta de los sistemas locales de educación y también reforzaron la este el papel que tendrían las jueces en esta en esta materia hubo señalamientos muy fuertes en las discusiones que se dieron sobre quien presidiría el consejo el consejo nacional de educación superior no este nuevo organismo para la coordinación nacional y este bueno quedó que lo preside el secretario de educación pública pero hubo una discusión muy fuerte desde y sobre todo desde los estados entonces esto es algo que se va a ir resolviendo como resultado de las fuerzas actuantes ya en la en el diseño y la implementación de políticas públicas otro un otro déficit que hubo a lo largo que hay en la iniciativa y que se discutió a lo largo del proceso fue precisamente lo que tú anotas esta deficiencia o esta limitada participación en los organismos tanto a nivel nacional como estatal de los actores de la educación superior en la propuesta que salió del grupo que trabajó en la UNAM en la versión del 22 de enero se hacía un planteamiento de organismos de participación social a nivel federal a nivel nacional y a nivel estatal cosa que se quitó por parte de los legisladores y solamente se dejó un señalamiento muy general donde habrá instancias de participación social pero no se especifica no se señala cuál es la participación de académicos de estudiantes y creo que esto es algo que todavía puede incorporarse en la iniciativa de ley porque ya se han presentado propuestas muy específicas para fortalecer la participación de los actores en estos organismos y como yo creo que hay coincidencia que bueno la ley es un marco es un punto de partida para algo pero y ahí se establecen las bases por ejemplo para el establecimiento de políticas que pueden quedarse buenos deseos o sea no creo que nadie esté en contra de lo que se señala en ese artículo del primer título sobre la base de políticas lo realmente importante va a ser cómo se construyen las políticas cómo se configuran los programas estatales de educación superior y el programa nacional de educación superior porque habrá que hacerlas y ojalá pueda ser de abajo hacia arriba y romper con el verticalismo que históricamente nos ha caracterizado es todo muchas gracias Norma perdón Norma sí gracias Javier bueno vamos a voy a ver cómo estamos en las preguntas tenemos sólo cuatro preguntas por ahora Agustín Solano López de acuerdo al contexto de emergencia sanitaria ¿cuáles son las opciones para lograr un cambio positivo en la gobernanza y financiamiento para las universidades autónomas del país? segunda pregunta de Rosalina Romero Gonzaga ¿en qué situación quedarían las escuelas normales los CAM las universidades politécnicas perdón pedagógicas nacionales dentro de la ley general de educación superior funcionarían como verdaderas instituciones de educación superior ¿tendrían presupuesto digno y suficiente es justamente todo un tema asociado a las normales? la misma colega pregunta ¿cómo se financiará la investigación en el subsistema de escuelas normales e instituciones de formación docente? Lorena Ramos de Facebook Live nos comenta ¿cuándo podrán pondrán a personas clave en el puesto de la FEP personas que trabajen desde el aula donde con las verdaderas necesidades en las escuelas y definitivamente en el perfil del maestro que mínimo tengan el grado de maestros les invito a que revisen la preparación de los maestros normalistas en eso deberían poner su atención ya que esto si es un foco rojo en la educación normal antes de pensar en que sea gratuita o no esos son hasta ahora según mi registro los comentarios y preguntas que tenemos ahora me me harán llegar algunas otras si quieren tomar la palabra para responder podemos variar el orden si quiero empezar Javier con algún comentario sobre estas preguntas tienes tu micrófono apagado Javier si correcto ya me escuchan me voy a referir a la pregunta sobre las escuelas normales que no se ha tocado aquí creo que es importante y lo quiero relacionar con la participación de los actores en educación superior pero particularmente como se dio la discusión en el ámbito de la educación normal quedó al final en la iniciativa sobre el subsistema de educación normal la conformación de un consejo nacional de autoridades de educación normal que ya está funcionando y que es un órgano que ha sido importante para que los que están al frente de los sistemas de educación normal en cada una de las entidades federativas pueda tener un espacio a nivel nacional para la formulación de propuestas pero también para la ejecución de las políticas esto ha operado bien y se establece que se se establecerá se podrá constituir un consejo nacional un congreso nacional de escuelas normales públicas congreso que ya existe que ha tenido varias reuniones y precisamente que es el espacio en el que se estableció la estrategia nacional para el fortalecimiento de las escuelas normales que mandató la reforma constitucional bueno este tema de la participación de normales hubo una discusión muy ardua muy acalorada en el proceso de formulación de la ley había había posturas dentro de algunos legisladores que decía no o sea no podemos abrir a la participación de los estudiantes de las escuelas normales en la definición de políticas porque se corre el riesgo de que sea un espacio politizado bueno todos los espacios son políticos pero había la oposición de muchos actores para la conformación de este espacio afortunadamente quedó quedó que sí se va a constituir pero el tema de las normales evidentemente que va a concentrar las contradicciones que contiene por un lado lo que se señala en la ley y por otro lado las políticas de financiamiento para este año para el proyecto de presupuesto 2021 se reduce 95% del presupuesto para la nueva dirección que ahora se denomina o sea la dirección con nueva denominación lo que era la dirección general de educación superior para el magisterio entonces esto es un gran reto con que va a operar todo lo que se señala en la ley para el fortalecimiento de las escuelas normales esto evidentemente que va a ser uno de los mayores retos para el fortalecimiento de la educación normal que ha tenido una un lugar estratégico desde la reforma constitucional pero no se ha estado traduciendo en las políticas concretas en materia de financiamiento ahí lo dejo Norma gracias gracias Javier Roberto gracias Norma este en este reparto de sectores perdedores el que más ha perdido es la normal sin duda alguna desde cualquier ángulo que se le quiera ver el presupuestal la operación la distribución de recursos y de sus posibilidades y la ley no es la excepción no mejora en nada en nada como es el régimen administrativo y de gestión de las normales establece la posibilidad de que desde la autoridad educativa sea convocado el congreso de normales y además ese congreso de normales solo será consultivo para la toma de decisiones únicamente entonces está eso regresando al 78 en que ahora es una especie de consejo consultivo para la educación normal pero no está mejorando las posibilidades y prácticas ni les da más autonomía a la normal ni les da reconocimiento pleno a su función y a su tarea en cuanto a instituciones de educación superior las políticas sobre financiamiento han limitado las posibilidades para la formación continua de los maestros a través de las normales ni tampoco hay instrumentos para la mejora en el sistema de universidad pedagógica y en las universidades pedagógicas de los estados yo creo que la condición para los normales es crítica no tendría otra manera de decir con respecto a los temas de pandemia y en particular a sus efectos y nuevas condiciones la ley contempla dos cosas pero muy pequeñas una que en el caso de emergencia sanitaria están las atribuciones concurrentes de la federación y los estados se deben digamos tomar medidas especiales pero no dice mucho más que eso y la segunda esta sí es interesante un conjunto de disposiciones para las públicas que reconocen la educación abierta a distancia virtual como parte del sistema de educación superior tema que estaba medio en el limbo hasta antes de la edad y para la educación superior privada hay un candadito un candado muy pequeñito como los que se usan en las maletas de viaje para que no para que la autorización a través del registro de validez oficial de estudios de la educación virtual de carácter privado además de satisfacer los requisitos que ya existen para el revor de tener un dictamen técnico de parte de la autoridad competente en ese caso el acepto de quien otorgue el revorio de las autoridades estatales o de las autoridades facultades entonces bueno depende de la construcción de ese dictamen técnico como se le pueda poner normas regulatorias a la educación virtual de las autoridades que si es una dinámica muy importante en los puntos actuales no solo por la pandemia la privada también ha crecido espectacularmente en materia de educación a distancia sobre todo en el posgrado y ya luego abre una posibilidad de de regulación por por ahí que se agrega este último que voy a decir a otro este pequeño candado pero muy importante para el registro de validez oficial de estudios esta ley establece que no se podrá impartir educación con la denominación de licenciatura maestría doctorado etcétera a programas que no hayan basado el conocimiento de validez oficial de estudios este es un asunto importante ojalá que el dictamen de la ley no lo modifique este pero está puesto en la norma gracias Roberto Adrián si nos haces favor si yo las cuatro preguntas planteadas son bien interesantes yo diría que en términos de la primera digamos en el contexto de la emergencia económica y sanitaria qué tipo de cambios pueden advertirse o pueden proponerse para las universidades públicas diría digamos estamos en medio de un ciclo depresivo digamos de la economía y de la salud que tiene como ya vimos repercusiones fiscales importantes es decir no hay o no va a haber pronto mayores recursos fiscales para apoyar a la educación superior Javier está digamos en las entrañas del proceso y confirma lo que muchos sospechamos que es público en muchos sentidos que va a ser complicado dedicar más recursos a la educación superior más aún cuando vemos que volumen todo el gobierno lo que hizo fue cancelar la posibilidad de crear nuevos impuestos o de incrementar la deuda para dedicarla a proyectos estratégicos no bien se ha concentrado en la lucha a la corrupción contra la corrupción en los ahorros en la austeridad como mecanismo para digamos atraer para acumular más recursos fiscales pero eso claramente no lo está mostrando en sus límites es decir no hay una una estrategia que creo que no la va a ver en los próximos años de manera logítima o no eso es asunto de discusión pero es decir no hay una forma de prever de dónde pueden salir los miles de millones que requeriría la educación superior a las universidades para enfrentar los problemas y cumplir las metas de obligatoriedad y gratuidad que está planteando la propia ley y las propias políticas seccionales creo que ahí hay un problema la metáfora que siempre se me viene a la cabeza en esto es como tratar de construir o sea para llevar a cabo las disposiciones normativas de la ley en términos financieros de gobernanza de coordinación etcétera para el cumplimiento de los principios constitucionales de gratuidad y obligatoriedad uno tendría que estar pensando si es posible construir albercas en el desierto no parece que está en los tiempos para construir albercas en el desierto entonces creo que ahí tenemos una dificultad que es extra legislativa es extra normativa y tiene que ver más con el campo de la política y de la economía que creo no solo lo que va a la educación sino que no todas y entonces esto requiere para las universidades públicas en todos los estatales pues tratar de identificar o crear alternativas de financiamiento que desde el punto de vista si pasan por la revisión del pacto fiscal ahí si no hay más o sea que los estados tampoco pueden crear algunos estados están endeudando no es el caso de la lista están endeudando endeudas de largo plazo que van a pesar sobre los clientes estatales pero también no es tanto lo que pueden endeudar hay límites entonces ahí hay una revisión del pacto fiscal que también entra al campo a la arena de la política política no al campo de la política de la educación superior el segundo punto es que creo en el caso de las normales es bien interesante porque digamos yo creo que la ley nos da dos dos noticias la buena reconoce como bien se señala a las normales como un campo un subsistema que ya lo era pero lo reconoce como un subsistema uno de los tres subsistemas y por tanto de la educación superior que requiere de políticas y tratamientos específicos el problema es que es un sector prácticamente abandonado por décadas y entonces reconstruir construir por parecer es una tarea importante a la cual sin embargo no se le presta suficiente atención en la propia ley por varias razones que ya señaló 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 yo creo que ahí hay un tema que sin embargo seguramente va a salir en los próximos años porque es un tema fundamental para verlo desde mi perspectiva y finalmente la última pregunta de esta idea de por qué no hay personas clave o que sepa digamos de los problemas educativos en la configuración de los órganos de gobierno de la autoridad de la CEP cierto es una pregunta interesante importante pero me parece que hay que remitirlo a la complejidad de la gestión que tiene hoy el sistema tenemos un sistema de enormes dimensiones extraordinariamente complejo que requiere una combinación de digamos perfiles unipersonales personas capacitadas que estén al frente de los puestos clave de la administración pública o de los órganos o los representantes en los órganos consultivos pero que también requiere los órganos colegiados por más que uno pueda criticar los órganos colegiados son sin duda los componentes de una gobernanza pública moderna es decir no puede descansar solo todo en la autoridad o solo en un órgano colegiado es un asunto de equilibrios entre la autoridad y los consejos es claro que estos consejos en CONACES o en las COEPES no son órganos de autoridad eso creo que es claro no son órganos de voto autónomo la autoridad está en la SEP y en la Secretaría y esto es legítimo y es constitucional pero lo que sí es importante es que estos órganos deliberativos consultivos estén integrados por personas que estén efectivamente digamos imbuidas en la práctica educativa en las prácticas de investigación en las prácticas de gestión institucional que permitan a la autoridad federal o a las autoridades centrales tener digamos visiones mucho más críticas sobre la complejidad de los propios problemas y los programas dudo mucho que los programas tanto en sectorial de educación superior como los programas estatales de educación superior puedan ser elaborados en el concurso de estas personas de estas figuras por eso es importante la composición no tanto cuántos están en un lado y cuántos en otros tiene que haber equilibrios en la composición de los órganos consultivos ahora no los veo y como bien señala Javier creo que eso esa es una lucha que hay que dar es decir tiene que incrementarse el peso de la voz de los académicos de los profesores de los tres subsistemas en estos órganos deliberativos para poder tener un panorama más completo de los problemas de gestión de los recursos de cumplimiento de metas de procesos de planificación de corto mediano largo plazo a partir de los instrumentos de los cuatro instrumentos me parece que son anotados ya en la propia ley gracias Adrián voy a dar lectura a otro conjunto de preguntas para ver sus comentarios son preguntas y con perdón es que apagué mi micrófono sobre estas cuestiones hay un último comentario bueno un comentario de respuesta a Javier por parte de Rosalina Romero que había planteado el tema de las normales sobre el congreso dice ese congreso nacional de normales está copado por visiones autoritarias y regresivas no les quieren dar autonomía los docentes tienen que financiar sus investigaciones tenemos una pregunta de Claudia Fabiola Sánchez que dice hasta dónde este panorama de estado regulador intervendría en las actividades por ejemplo de transferencia y comercialización de conocimiento de las universidades públicas un otro comentario de Rocío López dice buenas tardes respecto al CONICEN coincido con el doctor Roberto Rodríguez el CONICEN es consultivo sin embargo es un espacio que se abrió con el propósito de socializar las investigaciones educativas en materia de educación normal y tener la oportunidad de hacer redes de colaboración finalmente un comentario más de José Andrés Chavarría González que dice aquí en Puebla hablo de la situación de la normal en donde laboro a través del PRODEP anteriormente se apoya a los PTC de nuevo ingreso pero los siete docentes que lograron el nombramiento únicamente a tres les llevó su presupuesto 30 mil pesos a cada uno y posteriormente un proyecto de investigación se benefició con 450 mil pesos pero ese recurso jamás llegó a los destinatarios ojalá ese tipo de situaciones dejen de suceder y se permita que los recursos cuando los haya lleguen directamente esos son los comentarios y preguntas que tenemos ahora no sé quién quiera empezar otra vez le damos la vuelta vamos a empezar ahora por Roberto por favor Roberto que tiene una pregunta Sí, de acuerdo con el CONICEN se abre posibilidades por ejemplo para esto la integración de redes para compartir experiencias etcétera etcétera pero su operatividad está muy delimitada por dos cosas uno el apoyo presupuestal para que siga operando a la de GESPE la dejaron seca en este presupuesto de ingresos de la federación y va a ser muy difícil que continúe apoyando esa labor aunque ha sido muy importante el papel de la de la de GESPE en la operación de estos nuevos instrumentos pero tiene mucho tiempo y la segunda es política pues es decir si los resolutivos del consejo pueden tener o no tener reflejo en transformaciones del régimen de normales como está en la ley esta posibilidad está absolutamente limitada yo creo que el futuro va a depender más que de la norma o más que de la voluntad de la autoridad de la educatura de la movilización que puedan lograrse en las escuelas normales para sus propios objetivos la autonomía en este caso tendrá que ser una conquista para el futuro porque sus condiciones actuales son sumamente limitantes gracias roberto javier algún comentario final sí gracias bueno la vale la pena recordar este y con relación a las preguntas y a los comentarios que se han hecho que uno de los temas fundamentales es precisamente el financiamiento para que puedan operar las cosas o sea lo sabemos y lo saben los compañeros de las escuelas normales que les autorizan este a través del PRODEP un apoyo que o no les llega o les llega tarde y a veces muy tarde ya no se puede ejercer o sea que hay un problema en la forma de asignación de recursos se está planteando la idea de que los recursos para las normales puedan llegar de manera directa es algo que frente a esta reducción dramática de recursos en el programa para la excelencia educativa a través del cual recibían los recursos para el desarrollo de estos proyectos académicos los profesores de las normales este ahora se les pueda enviar de manera directa dentro de la política general del gobierno del gobierno actual de otorgar apoyos directos sin intermediarios pero es algo que estará por resolverse y habrá que ver cómo se resuelve precisamente de aquí al 15 de noviembre o sea si van a quedar recursos el año pasado la realización de esta convención a la que se ha referencia de hace un año en el centro cultural Tlatelolco que fue un encuentro nacional para el fortalecimiento de la educación superior ahí se tomó el acuerdo de realizar para este año un congreso nacional de educación superior donde estuvieron todos los actores a nivel estatal a nivel federal autoridades hacendarias legisladores autoridades académicos etcétera no se ha realizado por la pandemia no es algo que todavía está en la agenda de Anuyes en la agenda de los legisladores la realización de esta convención para lograr un acuerdo precisamente para la formación de muchas cosas que son necesarias la idea original de hace un año fue del actual presidente Morena Alfonso Ramírez Cuellar que era el presidente de la Comisión de Presupuestos y Cuenta Pública y cuando se estaba discutiendo el presupuesto para educación superior él decía es que no podemos no tenemos de dónde sacar recursos ni para educación superior ni para básica ni para salud porque requerimos de una reforma fiscal como dice Adrián necesitamos de un nuevo pacto fiscal pero el presidente había dicho no se va a realizar en el primer tramo la primera mitad de este gobierno ninguna modificación a la estructura fiscal del país ni nuevos impuestos ni modificación de la ley para la coordinación fiscal pero seguramente ante la crisis que estamos viviendo yo creo que a partir del año entrante va a ser uno de los temas de la agenda pública del país de la federación y los estados la búsqueda de un nuevo acuerdo fiscal que dé sostenibilidad al financiamiento a la educación superior y a todo el financiamiento público en el país gracias gracias a ti Javier Adel si yo me referiré a una de las preguntas que tiene que ver con estas implicaciones del marco renovatorio sobre la transferencia de conocimiento en las universidades públicas este tema como tal no aparece en la ley no hay esta especificidad más bien hay una reiterada insistente y a veces casi obsesiva repetición del respeto a la autonomía de las universidades cosa que es bien luego de la historia reciente sobre el tema de la autonomía que van desde olvidos autográficos hasta errores de dedo sobre esto entonces se plantea creo que de manera correcta durante varios momentos el tema de la autonomía y yo ubicaría el tema de la transferencia de conocimiento en la vinculación con el tema de la autonomía y creo que ahí en ese sentido no hay mayores disposiciones en esta ley sobre el tema de esto sino más bien entran dentro del ámbito de las actividades autonómicas que realizan las universidades desde hace rato nuestras universidades públicas estatales y federales desarrollan estas estrategias de programas de transferencia de conocimiento de patentes de emprendurismos que me parece que en algunos casos han generado ingresos propios importantes a veces simbólicos pero a veces significativos que entrarían dentro de lo que yo veo ahí sí en el financiamiento como parte de los ingresos propios que no son sujetos al cobro de impuestos federales entonces eso me parece que se va a respetar y esa es una buena señal de la ley es decir no se va a meter en eso y entonces esto creo que dará digamos abrirá o confirmará que la ruta de los programas institucionales para este tipo de actividades podrán seguir su causa a lo que sí le pega a las regulaciones fundamentalmente como ya ha sido señalado es al tema del costo de las matrículas entre grado y posgrado que ahí sí es cuando la gratuidad la obligatoriedad que hace que plantea la ley y las reformas al artículo tercero constitucional implicarán que paulatinamente las universidades públicas dejen de cobrar aranceles por la matrícula ya sabemos que ahí hay una gran diversidad en el monto de las matrículas casi siempre son absolutamente simbólicas algo distinto pasa en el postgrado eso creo que muchos lo sabemos incluso los programas de postgrados adscritos al CONACI ya en muchas universidades los estudiantes pagan su matrícula aunque reciban la beca entonces esta esta otra franja de costos que digamos que absorben los estudiantes tendrá que ser digamos desmantelada paulatinamente de acuerdo a la lógica de la propiedad pero creo que en términos del financiamiento la regulación va por ahí el tema de las matrículas del cobro de los aranceles de matrículas pero no por el lado de la investigación de la transferencia de conocimiento de la investigación que hacen con autonomía las universidades públicas muchas gracias Adrián tenemos me parece no tenemos ya algún otro comentario o pregunta nada más digamos una aclaración antes era de GESPE ahora de GESUMO y finalmente otra vez Ojalina Romeo dice me parece que en esto debemos reconsiderar como profesionistas mientras las universidades públicas recibirán recursos las normales están UPM estarán otra vez olvidadas presupuestalmente y ahora se verán atadas aún más con la creación de comités educativos para canalizar recursos bien pues Adrián por favor una cosita que es una omisión que me parece importante y creo que vale la pena señalarla la ley no está contemplada el tema de las pensiones y las jubilaciones esa es una omisión sistémica muy importante Javier tendrá más información sobre esto seguramente habrá previsiones más adelante pero me parece importante yo no vi en la ley una mención sobre este tema que me parece no tiene que ver con el financiamiento y tiene que ver con la bubernanza hay solo un pero quedó muy claro que esta ley no iba a abordar cuestiones laborales de ningún tipo ¿no? ese fue un acuerdo que se tuvo desde el principio el tema de las pensiones el tema de los salarios de los trabajadores de las instituciones de educación superior quedó fuera de esta ley habrá que esperar una asociación de este asunto en asuntos de orden laboral con el sector de trabajo y leyes laborales me parece parece que estamos en el cierre ya muy a tiempo usamos muy bien el tiempo previsto para esta primera sesión de este foro sobre la ley y no me restaría a mí más que agradecerles a nuestros panelistas y agradecer al equipo técnico ARA a Alfredo de apoyo que siempre tenemos en el Comie y por supuesto a los participantes a los asistentes le doy la palabra entonces a Germán para el cierre de este primer foro muchas gracias a todos bueno pues no me resta más que agradecer a Adrián a Javier a Roberto y a Norma a todo el equipo técnico del Comie por todo el apoyo porque nos vemos en un foro muy muy interesante sobre los avances que tiene la ley y la experiencia las lógicas que la articulan sobre las útiles consecuencias que tendría su aplicación o la intensibilidad que será aplicada por la arquitectura que no se prende y por el lanzamiento entonces creo que ahí queda como en alguna ocasión mencionó Roberto de abril que no hay leyes perfectas esta no es una ley perfecta sino que no es una ley perfecta sino que no es una ley perfecta sino que no es una ley que tendrá muchas complicaciones para poder hacer esta en marcha espero que ojalá y que no sea que la ley pueda sintonar y pueda comenzar a sintonar y que en el caso del tiempo vaya realmente articulando por lo menos lo que quiera es terminar aunque no se volví de acuerdo con la manera que se pueda bueno entonces todavía esto continúa falta lo que se libera en la cámara de los senadores y que se apruebe por completo para que sea una ley una ley general y en otras partes habría que seguir discutiendo una vez que entre un momento el tema de los científicos de privada que al fin de su punto ya le toca a usted y también está el tema de evaluación de los científicos en el tema de mañana que también los científicos lo han comentado y que abordará de manera más puntual y más precisa en las reflexiones que se incorporan mañana entonces me parece que en el seminario ya vamos a ver que en el seminario dentro de un foro magnífico y entonces si no me queda más puedo decirles gracias y mejor a todos a todos nuestros al público presentes que siempre es aquí y no sé cuántos entonces no tiene que algo para decirlo que en un segundo ratito ese es el café y ustedes regresen y un gran mejor de todo muchas gracias gracias a ustedes